Ah, el monstruo de Javier sacó una boba, ahí está, traeme el copo Agarrá otra caña, agarrá, agarrá, agarrá otra caña, dame la caña Tuvo otro pique, ¿no? Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que muy muy bien Hoy nos vinimos a Bradero a un lugar público, así que le vamos a estar mostrando cómo va a estar el pique el día de hoy Oh, Bruno, ¿viene? Sí, viene Tuvo un pique recién, Bruno Vamos a ver qué trae Puede ser bagre Puede ser bagre, digo Aparentemente dice que es un bagre acá el pescado de Bruno El día está hermoso Oh, mirá, está picando la otra Un moncholito, ¿verdad? Un moncholito sacó No, no, agarrá otra caña, agarrá, agarrá Agarrá otra caña Dame la caña Tuvo otro pique vivo acá Tuvo otro pique No sé si salió bien la afirmación, pero bueno Pero acá esta es con coreana Con la coreana A ver, che A ver, tenemos un doblete ¿Y Bruno? Parecería que algo viene, eh Aparentemente trae algo Esta está toda con masa, a ver El pique es así, muchachos De repente no pica nadie De repente viene dos o tres piques seguidos Oh, una vieja Bueno Una vieja Como siempre Me había ilusionado, pero bueno ¿Qué va a hacer? Vamos a seguir pescando Seguimos pescando Bueno, acá está Bruno con la segunda captura Parece que bien Pará que está con tu caña ahí Parece que bien Ah, mirá, sí Sí, sí, sí Que firmo el pescado Sí A ver, ¿qué? Otra rápido para que no se enganche Bueno Un amarillito, verá Amarillito Chico Vamos a devolver Para devolver Para devolver La segunda Vamos a devolverlo Bueno, les muestro un poquito Este es el El encarne que Que estamos haciendo con Con lombriz Oh Acá Bruno tuvo otro pique Vamos a ver qué será ¿Con qué están ganando Bruno ahí? Con lombriz y con masa Porque hay poco Hay una pobreza barba Y encima está bajando El apagote A ver Lo que pasa es que Bruno Está acostumbrado a sacar Cosas chicas Vamos a ver esta vez A ver Ah, un bugrecito, mirá Bueno, hoy se está dando mucho Con lombriz Para la fritanga va, eh Sí, este para la fritanga Está lindo Está lindo Pero no sé Lo vamos a devolver Vivero nuevo Sí, yo vine por la boga No vine por el chiquitaje Bueno, entonces vamos a seguir pescando Bueno Bueno, acá les muestro un poquito Dónde estamos Esto es Pasando la costanera De varadero Sí Como les dije En un lugar Público Está hermoso el día Hace un poco de calor Pero La verdad que está espectacular Para estar pescando Bueno, ahí tuve un pique Javier Le preste la caña Así Saca algo pobre Nada, eso es lo que dice el gordo, eh ¿Viene Javier o no? Sí, algo viene Pequeño Como de costumbre Y es tu caña, hermano Igual Pero la tuya no la veo A ver qué viene Un amarillito Bueno, salió colombriz Muy chiquito Este vamos a devolverlo Obvio, sí, sí Se devuelve Bueno, seguimos pescando Bueno, acaba de bajar Bruno Porque tuvo otro pique Son pocos piques Pero bueno Está bajando mucho el río también Es impresionante como baja ¿Qué, Bruno? Un bagrecito Sí, algo chico A ver Un amarillito Muy chiquito Bueno, está sacando Lo que está acostumbrado a sacar él Cosas chicas, sí Me está mirando mal Y voy a cortar Porque en cualquier momento Me va a pegar Bueno, saco Saco cosas chicas Pero saco Por lo menos Saco Ya vine por la boga O la gachuza Que te va a agarrar Guarda, guarda Bueno, acá Bruno Tuvo otro pique Hoy solo Bruno, eh Solo Bruno, hoy Siempre Bruno Y está Con tu humildad No te destaca Por tener mucha Lo escucharon Y está medio grandadito Encima Puede ser una vieja al agua Ah, un bagre chico Un bagre chico Creo que es lo único que hay Sigue bajando el río Un amarillito Ustedes lo ven Un bagrecito para fitanga Ah, bastante lindo igual Vení, mostralo Vená, salió con lombriz Ahí lo tenemos Bueno, vamos a seguir Seguimos Seguimos pescando Bueno, acá Javier Finalmente Por primera vez en el día Tiene un pique Pero yo vine por qué Por la boga vine Bueno, a ver Esperemos que saque una boguita Mínimo Mirá, si no es una boga Una vieja al agua Eh, bueno Pero es muy pequeño El pique de boga Es de boga la pique Mirá, tráeme el leponzador ¿Ahí está el copo? Sí, ahí está el copo Bueno, voy a bajar Ah, el monstruo de Javier Saca una boga Ahí está Tráeme el copo Qué capo, qué esclava, boludo Qué capo, Javier, la verdad Eh Hoy me estuviste verdubiando Yo me destaco Por la humildad que tengo Qué humildad que tenés Fijate cuántas manchas tiene la boga Tres manchas, mirá La mejor Mirá, acá tenemos una boguita Eh Bueno, yo digo que soy el número uno Después de Roberto, ¿no? Vení, Robert ¿La embolsá vos, Robert? No le barras, Robert, eh Ahí va, Robert, eh Bueno Eh, grande, Robert Bueno, linda boguita, eh A ver, la voy a mostrar De mi yerno ¿Quién hizo la masa? De mi yerno ¿Quién es tu yerno? Eh, ¿viste? Bastante supe Eh Uh, casi me mato acá Casi me mato ¿Viste que te dije? Bueno, Javier Era un espectáculo La boguita Bueno, gordo Esta Te la ves de cabo Porque hace años Que no ve una boga Eh Bueno, acá Roberto Tuvo un pique Un amarillo, ¿no, Robert? Sí Lindo tamaño, eh Mirá que lindo tamaño A ver, lo mostramos un cachito Lindo tamaño Espectacular Bueno, vamos a seguir pescando Bueno, acá lo está mostrando En la mano Como para que vean el tamaño Bastante lindo Para que le guste la fritanga Espectacular Bueno, acá Tuvo un pique Algo traigo, eh A ver que traigo Otro Otro barecito amarillo Ahí se los muestro Justo no me pudimos filmar Otro barecito amarillo Con trampa coreana Así que bueno Vamos a seguir pescando Se está dando Se abrió el pique recién Y está saliendo Recién salió la bogua Y salieron los dos amarillos Mirá que lo saco Disculpen pero hay un viento impresionante Vamos a cambiar un poco de carnada Vamos a encarnar con salamín A ver si se mueve Porque hace ya un rato Que está cortado El pique Vamos a poner un pedacito ahí De salame Ahí Y bueno, vamos a probar A ver A ver si sale algo Bueno, parece que Bruno Tuvo otro pique Después de tanto tiempo A ver que es Lo de siempre Lo de él Un doradillo Un pequeño doradillo Un doradillo Le había puesto mojarra Y Qué hermoso que está Bueno, tampoco es No, no es grande Pero está lindo Está lindo, sí Para joder Y me tiró con la caña Porque lo cargué Me tiré con la caña Pero mire Ahora va a ser la devolución Ahora lo devolvemos Hermoso Y seguimos pescando Amigos Llegamos al final del video Esto fue Varadero Acá en un lugar público En la costanera La pesca La verdad que Para no ser un lugar Que está cebado Fue bastante Bastante bien Se sacaron varios bagres Alguna boga Así que Bueno Si les gustó el video Denle me gusta Suscríbanse Y gracias por siempre Apoyar nuestro canal Yo agradezco el video Ahora os voy a ver Lo cual es el video Y es el video Y es el video Y es el video Y es el video